Seguramente nosotros como trabajadores entendemos que todas las ganancias ilícitas sabemos muy bien. ¿Quiénes lo tienen? Los trabajadores, ¿no? Seguramente como empleadores también existe, pero más en tema político. Yo refiero a los más negociantes que hoy eran los grandes contrabandistas, capitalistas creo que manejan las ganancias. Como trabajadores jamás, porque por eso nuevamente recalco, nosotros ganamos un mínimo nacional. Ni siquiera por eso un trabajador buscamos para sobrevivir, para sustentar a nuestra familia, para nuestros hijos, que tengamos educación, salud para nuestros hijos. Pero lamentablemente hoy en día no vemos como trabajador una respuesta. Por eso en este tema de ganancias ilícitas ya es otra competencia, seguramente las autoridades competentes lo tienen que ver. ¿Pero investigaste esta situación de ganancias ilícitas? Sí, sí, porque hay gente que fácilmente ganan hoy en día a costillas del pueblo boliviano. Porque los pueblos bolivianos sufriendo y otras personas ganando. Eso no debía ser. Debe haber una justicia y equidad para todos los bolivianos.